...y cuatro bienes de comisionado de policía prófugo de la justicia. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo, el proceso de depuración policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal soliciten en este momento la privación definitiva del dominio... Atención a este informe especial. La privación definitiva del dominio sobre 24 bienes, muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados al Comisionado Nacional de la Policía. La petición hecha a un juez de privación corresponde a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco por nexos del alto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa, Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su expareja, Denis Yamileto Morales. La acusación se deriva a que, de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justifica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y no es congruente con el sueldo mensual de vengado en 2012 a 2017, que era de 55.395,21 centavos. Dentro de este requerimiento fiscal interpuesto figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por el delito de asociación ilícita. Seis policías más activos y tres depurados también están dentro de este requerimiento fiscal que fue presentado por la autoridad del Ministerio Público. Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente y practicada por la ATIC, a esta unidad se ha detallado sobre la privación de dominio que está siendo solicitada para 24 bienes del comisionado de policía que se encuentra prófugo de la justicia.